Para los angelitos de la calle Lo más chingón de la zona Para Giovanni Cayetano Y toda la amnistía Cayetano Para los malitos Dukes Concha la bandota presentes Porque Dios te viene a ser Y con tu música Te vistes a conocer Hoy con la banda chingona Niño del barrio 13 Para el chen y el texter En los velos En Lisna y en lobos Niños del barrio 13 Para la hermosa Yasmín Y la hermosa Anaí Hoy en la barra Para sonido guerrero Tuchelo bandota Son Victoria Para mi carita Luisito Y todos los skate Tocha la banda de Montialdo Son Victoria Para disco móvil latino Y el sonido soñador Son Victoria Para ranchería la soledad Aquelitos de la calle Y mi chamaca lo bebé Son Victoria Para el famoso Chato Mix Hoy y siempre con el superlobo Vamos a velar Para la hermosa Mariver Y todos los chicos solitarios Ajalitos de la calle Todos los master morros Hoy con el superlobo Sintoniza Sazoneros Villa Victoria TV Son Victoria Para la hermosa Anaí Vamos a velar Son Victoria Para mi chiquita hermosa Para mi chiquita hermosa Para la hermosa Celeste Para mi chiquita hermosa Para las Mostras Celestes Y Andy Domínguez Allá en San Miguel, La Labor Para mi compadre Sonido Soñador Disco móvil latino En la transmisión del Face Vamos a bailar Son Victoria Y por siempre Vamos Para los malitos nooks Y los chicos plus Para los pequeños plebes Y el famoso Lalo Son Victoria Música Gracias por ver el video.